Estamos nuevamente en Vitamina y ahora estamos hablando un poquito de lo que es el documental en el clavo, ¿sabes lo que lo vimos hoy? Exactamente. Estuvo recomendado por otro colega nuestro y no sabemos de su existencia en realidad. Es decir, sí sabemos que estaba filmando uno porque le habíamos hecho noticias hace un año cuando hacíamos noticias de Vitamina. Y ahora con los carajos de lesiones, no sabemos más de eso. Entonces, estábamos hoy, como se dice acá, choteando y de repente alguien recomienda, ¿Eh? ¿No vieron el documental de Underclub? Sí. Y entonces, bueno, miramos el documental, vamos a comentar nuestra opinión. Antes que todo, suscríbanse al canal, la campanita, hagan todo lo que tienen que hacer. Hay un video de Underclub que después vamos a estar tocando el tema. Espero que no se enoje la gente de Underclub. Así que, bueno, nos vemos después de la presentación. Bienvenidos a Vitamina DJs. Vamos a hablar un poquito de esto de Underclub. Que ya hicimos un video, Gonzalo. Hicimos un video cuando Underclub justamente, que es uno de los temas en el documental, Underclub dice, no más fotos, no más videos en el club. Es muy parecido al Barheim. Es decir, un video igual trezo. Y a trezo. Es decir, la idea estaba... En ese momento hicimos un video y lo ponemos en la página de Underclub. No sé, no se nos agradó este video. Pero era que estábamos... Es decir, como que estaba todo bien, pero nos indignó un poco. Pero no entendíamos toda la historieta en sí. Por fuera de que sabíamos lo del Barheim, lo de Trezo. No sé, lo veíamos muy raro. Acá, por ejemplo, Phonotec. Si bien no lo hace directamente, pero... ¿No sabés qué Phonotec? Phonotec es un boliche muy antagrón acá en Uruguay. Es el único que hay así de ese estilo. Entonces, también tienen como eso. Y como de no gritar en el boliche. Y el respeto y el permiso. Pero cuando vimos eso, como que, no sé. Inicialmente nos disgustó. Al menos a mí. No sé. Era raro que te jaran sacar fotos a un boliche. En Latinoamérica. O sea, por lo menos se entiende de repente desde el punto de vista del celular. Ya si vas de repente con una cámara de fotos en una función más periodística. Pero entiéndase, no periodismo general. O sea, no de un diario cualquiera. Sino que vas como un medio más especializado. De repente estaría. Pero son cosas que hay que hablar. Y hay que hablar muy bien. Shockeado al principio porque, claro, estamos todos con el libro. Sí, shockeado al principio. Yo creo que al principio nos shockeó porque fue el primer club que dijo. No, ¿sabes qué? No, fotos acá, ¿no? Y bajar el celular. Porque en un punto, en ese momento, estábamos tan... Como conectados. No conectados. Estábamos tan fanatizados de repente también porque todo... Facebook era el futuro donde la gente sigue. Todo se streameaba. Todo se sacaba fotos. Entonces, al principio, no sé. Es como que me jodió. Pero después, en el tiempo... Y ahora, esto capaz que suenó muy de... Había un mojito, perdón. ¿Cómo es? En la vida misma, señores. No. Después con el tiempo, tampoco es que somos nosotros mega famosos ni nada. Pero hemos estado en noches. Porque, ¿saben? Somos DJs. Hay videos. Somos productores de música también. Hay videos también de todo eso. Y hemos estado en noches. Y muchas veces le han echado una luz en la cara a Gonzalo mezclando. Y después nos juntamos de a charlar y que era súper molesto. Y después también a mí, a veces, por ejemplo, no sé. Hay gente que saca fotos con el flash y a veces estoy pasando música y me dan en la cara. Y creo que sé. No estaba bueno. Yo por eso soy el gran defensor de que la fiesta tiene que tener luz. Cosas que el club tiene. El rojo. Que es una tradición berlinesca. Eso viene del tresor. Esa luz roja. Son la marca tresor repetida. Así clavada en pleno Buenos Aires. Cosa que me encanta. Sí, sí, sí. Me encanta. Pero me encanta que haya luz. No gusta, no gusta. Que haya luz que no esté oscuro el club. El club tenga una luz. Entonces, bueno, luego de eso, repensamos bien esa opinión. En ese momento dijimos, no estaban tan equivocados. Pero cosa, por ejemplo, que aunque lo ve a gente del canal y le encanta vernos tocar cuando vamos a tocar. A veces yo no soy mucho el que me filme, en realidad. Aunque estamos acá todo el día filmándonos. Pero, no sé, a veces preferimos más divertirnos con la gente. No sé, al menos yo. Creo que también la conducta del público, en cuanto a la gente que conoce más, es más de preguntar de cosas. Inclusive el comportamiento ha pasado de sacarte fotos a lo que me pasa en la web armada. Que la gente prende el celular para averiguar por Shazam a ver qué tema estoy tocando. Sí, ves el celular re cerca. Y es como que estás tocando y... No, no, pero el celular está perdido para decir, a ver, por Shazam, a ver, para no preguntarme el tema. Pero es que, si no me preguntan, es que te digo preguntas. Pero es una cosa que sí, realmente se nota el cambio también generacional de mucha gente. Es decir, porque viste que, por eso, cuando Anderclub sacó esa noticia, todo el mundo estaba afastizado porque Facebook era el presente y el futuro de todo. Pero después ahora hay un comportamiento de la gente que te dice, no, no estaba en Instagram. No estaba en Instagram. No, no, a ver, y está, y lo estuvimos repensando en realidad con el tiempo, porque creo que tiene, creo que tiene dos años ya, si no me equivoco. Con el tiempo, la verdad que sí, estamos de acuerdo en realidad con eso. A mí no yo creo que nosotros también, pero en su momento no yo quiero. Y bueno, y ahora vimos, sin ningún tapujo ni nada, luego de estar trabajando este año con Phonotec, ya hace un año y medio. Sí. Que ya son gente, son colegas que vamos a trabajar con ellos. Como hay una similitud, es muy lejana, pero hay una similitud con Anderclub. Bueno, nos seguimos a ver hoy el documental con esta cabeza. Y si bien no hemos charlado todavía de las opiniones en sí, en realidad cada uno dará su opinión, de las partes, está dividido en tres partes. Sí, está dividido en la inicial que te presentan el lugar y artistas como Slank y otros más. Si bien muestran ahí como un toco mulero, yo imaginé que iban a tirar mulero al final. ¿Cómo ves? En el principio, yo veía como que muchas historias de la música y la música nos contaban la historia de boliche y que era lo que yo quería escuchar. Y en un momento cuentan la historia de boliche y me pareció súper interesante. Y más, Gonzalo me hizo el recuerdo a la mitad del documental, que fue cuando empecé a comentarlo, que nosotros cuando comenzamos y terminan el podcast comentábamos las noticias. Comentábamos sobre todas las fiestas que había en Buenos Aires. Siendo fiesta. Y lo conocíamos como Bloody, que estaba en la zona oeste. Exactamente. Y empezamos a ver el line up que se venía con la fiesta. Y después sí, como pasó entonces a la calle en el Siete Huega, que también nosotros decíamos que en esa calle no duerme nadie. Exactamente. Creo que teníamos razón. Y el club tiene eso de ser como un enclave entre edificios. Es una casa de un solo piso, realmente, que después tiene un entrepiso dentro. Pero es un edificio, un lugar macizo de una sola planta, realmente, que tiene edificios por todos lados al lado. Es como un enclave ahí, básicamente, en el barrio. Pero que el barrio no pierde su identidad en ese tipo de casas viejas con los edificios modernos. Al principio también el documental, la pelea de la emoción, que me parece perfecto también. Sí, sí. No es una actitud de decir, ¿por qué el underclave es lo que es? ¿Por qué hay emoción? ¿Por qué hay acá? El corazón te late. Hay un sentimiento de familia, ¿no? Sí, hay un sentimiento de familia. Es que eso nosotros lo vimos mucho más ahora en Phonotec, que lo hemos visto también, que tienen un sentimiento así, desde el que limpia un piso hasta es un artista consagrado tocando. Tienen el mismo sentimiento, en realidad. Hay como un sentimiento de familia. Sí, sí, sí. Y si bien nosotros antes no estábamos muy familiarizados con eso, al menos yo, no sé si nos trata total familiarizar con esas cosas. No, no, porque incluso la forma de expresar, y esto es una gran diferencia entre uruguayos y argentinos. Sí. De repente la gente de... Acá son más fríos. Más fanas de Phonotec. Te puede decir, uy, sí, está bueno. No, pero no tenemos la costumbre, de repente, de que la gente hable, salvo algunas entrevistas que hemos hecho últimamente en Phonotec, pero abiertamente un cluber no va a venir a hablarte. De repente se pone la remera, que compró la remera y tiene la tarjeta de descuento, de pase de descuento, si querés, que es una forma de apoyo, pero no de repente así abiertamente decir, esto es una pasión, me encanta. Y es una gran diferencia entre argentinos y uruguayos. Los uruguayos a veces tenemos... Son más fríos. Más fríos, más disciplinados en ese sentido, que viene de... A raíz de esto, pero viene de la conversación, algo que se llama disciplinamiento francés, que era algo que se nos impuso a principios del siglo XX y que nos quedó, pero sin embargo... Uruguayo no es patriota, señores. No, no, no. No puede llenar a su país, ni aunque esté en la cima de todo, tiene que estar muy particular. Sí, hay gente que sí, obviamente, pero hay otra que no. Y la gran parte no. Entonces, por lo general, siempre la gente de Argentina es muy pasional. Es muy pasional. Es muy pasional. Y la verdad que eso se refleja en el documental. Eso se refleja en el documental. Me encantó. Me encantó de que se hable con el técnico, con el sentimiento, y es un sentimiento compartido. Tanto por los clubbers, por la gente del club, y por los DJs que hablan tanto en español como en inglés, de lo especial que se siente, entonces, estar en ese club. Entonces, bueno, vimos esa parte, luego viene la parte en que se centra un poco más, digamos, en la experiencia de ir y cómo nació, y está Joel Silva, que inicialmente es raro verlo a Joel, porque nosotros conocemos una cantidad de dueños de boliches y son más, y no es así, en realidad. Es como un tipo más calmo, que yo incluso me llamaba la atención. Yo se lo comentaba medio del documental a González. Le gusta, le gustaba salir a bailar, le gustaba el ambiente, le gustaba la fiesta. Y también es una cosa que también ha sido significativa en otros ejemplos, como por ejemplo, Ricardo Urgel. Ricardo Urgel no era una persona, que es el que fundó Pachá, primero Pachá en Sitges y después en Ibiza, no era una persona que fuera de salir de fiesta. Le gustaba agasajar gente, ser buen anfitrión. Y eso fue lo que lo llevó también a abrir el club. Y lo que le daba también esa atmósfera al club tan particular. No era por el hedonismo, sino del, y el nombre vino también de la mujer, porque le dijo, ponle Pachá y vas a vivir como un Pachá. Pero era ese tipo de onda tan hippie, tan naive, y lo que Ricardo era como anfitrión y lo que le gustaba agasajar gente, lo que llevó a esa atmósfera dentro de Pachá. En el caso del club tenemos a Joel, que también Joel decía, sí, a mí me gustaba. Agasajar a la gente, por lo que estaban comentando sus empleados y ese tipo de historias. Y me parece fantástico. Es una actitud la cual uno quizás diría, va, viene de Irlanda, no sé qué. Pero no, es súper interesante en sí eso. Y bueno, luego vienen las partes esas de que ellos decidieron, obviamente. Inicialmente tienen su parte de hacer un sello, también, porque sacaban vinilos. Pero tiene esa parte de permiso, perdón y... Y por favor. Y por favor o gracias, es una de esas cosas. Disculpen si nos acordamos, así es muy tarde, estamos charlando de esto y estamos con un montón de cosas a la vez. Entonces, le vimos eso y bueno, me explicaron bien la razón de por qué nos dejan sacar fotos. Y nos dice que comenta lo mismo que nosotros, de que te ilumina la cara, este tipo de cosas. Y está correcto. Sí, y sobre todo también lo que los DJs dicen es que el hecho de que la gente no esté constantemente prestando la atención al celular hace que el contacto entre la gente y el DJ, la atención sobre todo, de la gente que va a escuchar sea mucho mayor. Entonces, claro, la gente con un par de horas ya de buenos temas, ya está en la gloria. Que sin embargo, si tenés que competir entre la música, que de eso, contra el mensajito de texto, que el WhatsApp, que esto, que la foto, la gente no... está en cualquier lado menos en lo que debería estar y por lo que paga una entrada, que es oír música y sacarse encima la estrés, la rabia, la bronca y tal. Así que eso está muy bueno también. Me parece que también a nivel general, digamos... Está bueno que lo recuerden. Hay canteles por dos lados, así que... No hay el sector beat. Me gusta eso. Me gusta eso también. ¿Y sabes lo que te pasa también? Que tapizaron las paredes con eso. No hay beat y somos todos iguales. Sí, sí, sí. Me gustó, me gustó. Eso está bueno. Muy buena movida. Es una muy buena versión del Roto Pool. Sí. O sea, que tiene una pinta de under como medio roto, pero está prolífico. Pero está súper prolífica. Eso me encanta también del club. Minimalismo absolutamente, nada ostentoso. También está bueno, viste, que no es un club under que tiene una... Una araña de caídeles en el medio. No, no, no. Bueno, Gonzalo... Pasa, a veces pasa. Pasa el zapato, pasa. Somos re under y tienen unos broderí negros y de repente una araña caída en el medio. Y decís, no, no combina. Por ejemplo, Goncho había ido a... A Cocoliche, que en el documental lo muestran. Y también tiene esa cabeza también. Y vamos a Rocco Coliche, se quedó en su lugar de Tecno. Y bueno, en Bloody nació toda la idea de Ander Club. La verdad es que está bien el documental. Lo recomendamos para que lo vean. Y lo vamos a dejar en la descripción. Así que, bueno, esta es la opinión. Estaría bueno para la gente que quiera mostrárselo a alguien. Si te ves, viste ese compañero de trabajo prejuicioso. Recomiendo que lo veas. O gente que no. Porque viste que siempre está el prejuicio. Ah, esto es Drogón y todo lo demás. Está. Me parece que es un documental para decirle, mirá esto. Hay unos carteles incluso adentro que dice, cuidate y una cantidad de cosas. También. Está bárbaro, sí. Entonces, se lo recomendamos. Sí, la verdad que un buen documental ante el prejuicio para que la gente vea otra cara. Abra un poco la cabeza. Abra una cabeza. La verdad que sí, me parece que es una cosa para mostrar al público en general que decís, lo podrían presentar en un festival. Yo lo presentaré. Totalmente. Chicos. Hasta acá llegamos con todo lo que es nuestra opinión sobre lo documental de André Club. Nos vemos en el próximo video. Que pasen bien. Y bueno, si la gente de André Club lo ve, espero que les agrade. Nos vemos. Que pasen bien chau. Bye. Y bueno, si la gente de André Club lo ve, espero que les agradezco.